Estas imágenes se registran cada vez que llega la época de invierno. El barro no permite el libre tránsito a toda clase de vehículos, debido a la gran cantidad de tierra que baja por esta calle, que une los almendros con las Mercedes. El secretario de Vías e Infraestructura, Carlos Roberto Arevalorosco, se refirió a estos deslizamientos. En este sector de los almendros ya hemos realizado, en el presente de lo que ha ocurrido este año, cerca de tres limpiezas. Obviamente cuando se presenta de nuevo un fuerte aguacero, pues el material sigue llegando a este mismo sitio a depositarse, al igual que en el sector de La Piñuela, al igual que en el sector de Juan XXIII. Nosotros hemos estado estudiando la posibilidad de en estos momentos no seguir interviniendo con la limpieza, debido a que estamos haciendo una limpieza que a los dos o tres días el agua vuelve y nos daña. Estamos estudiando la posibilidad de instalar una barricada en ese sector, de la vía que comunica al sector de las Mercedes, para evitar que ese material caiga a la vía principal y ocasione estos inconvenientes, y que luego de que pase la temporada invernal ya empezar a rehabilitar esta vía. Los trabajos que se realicen en estos momentos serían infructíferos para las condiciones que hoy tienen. El secretario de Vías dijo que la próxima semana recogerá este material e instalarán una barricada para evitar que el deslizamiento llegue nuevamente a los almendros mientras pasa la época invernal.